¡Hey! ¿Qué tal otakus y cinéfilos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando de maravilla y sean bienvenidos a Anime Cine Como ya vieron en el título, voy a reaccionar al capítulo número 7 de Komi-san Un anime muy bonito, muy bello, me encantan los protagonistas, me refiero a Tadano y a Komi Así que, ¿qué nos separará en este episodio de la playa piscina? No lo sabemos Vamos a darle a continuación en 3, 2, 1, play No me acuerdo en qué volumen está, muchachos Capítulo 2, piscina, preparaciones completadas Voy a subir un poquito el volumen porque No vi, no vi lo que decía, se acerca la hora de reunirse pero ahora se siente nerviosa, me supongo, ¿no? Nerviosa, revisando la maleta por séptima vez Ahí está la madre, la madre Que tiene un parecido brutal con la hija Me da risa el diseño que tiene cuando se pone así callada, nerviosa No tiene tiempo para ir por todo eso, la madre le pedía todo hasta, no sé, que su... Aún así llegó 30 minutos antes, pasaron 5 minutos, según la condición en la que... 10 minutos... Ah, mierda, llegó Llegó temprano la combi, empieza a ponerse nerviosa Y la narradora siempre menciona lo mismo, que tiene ese problema de hablar Esa, sí Oh, verdad, es el vestido que le eligió en el anterior capítulo Estás bellísima, le dice, ¿no? Dile, aviéntate con todo, amigo Aviéntate con todo Bien Bien, ya Esas miradas, por favor Es más que obvio ¿Cómo se mueve? Ser man en algo no significa que no quieran participar Ya voy a subirle el volumen y voy a tener que cortar el opening Mi gente, ahí nos vemos Y hemos regresado, gente El opening es bellísimo, es muy bonito Me pregunto si veremos funcionar la gravedad de los pechos Está loca, está loca, está loco el tropito ¿Por qué ese plano? Y lo olvidé ¿Qué pendeis? ¿Qué? Ay, la loca Pero a ti no te invitaron, amiga ¿Por qué hay un ninja? ¿Por qué hay uno de con hoja? Bueno El número de personas aumentó Pero también aumentaron los nervios ¿Qué ternura es, Komi? O sea Es bonita, es bonita Vamos a ver posiblemente Si es trapo o woman No lo sabremos Que no se pongan muy coquetos con Komi Verdad Sí, es hombre Es bien vivo el vato Bien vivo Bien vivo Bien vivo El hijo de su madre Quita la mirada Quita la mirada de Komi No No seas asquerosa Qué mierda Estás enferma Por favor No seas asquerosa Traje de la escuela Me gustó ese plano Por favor No seas asquerosa No, 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 no No te juntes con ella Komi No te juntes con ella Oye, qué asquero Qué personaje tan horrendo O sea Si hay alguien que le cae a este personaje Todo bien Pero No debería existir Ojo Ah, bueno Los baños No sé qué No sé qué No sé qué No, no me dejó ver ahí La parte del cuadro 10 puntos 10 puntos 10 puntos Ok Ok Les gustó el vato Les gustó el vato Tomó mucho tiempo Estos ya lo hacen por partidos Estos ya lo hacen por cochinotes Ator le está poniendo 10 puntos Son caballeros Me imagino que son caballeros Será este traje el que me mostraron por Twitch En una imagen Tadano se va a quedar Embobadísimo Oh Dios Como hoy día el Beme Es bellísimo Bellísima en este caso 100 millones de puntos Qué mierda Qué mierda amigos Cualquier cosa Será mi cojín Ah, por los Por la personalidad No me imagino Le iba a tirar un Un zape Te está hablando Te está hablando Sí, sube con Komi Sube con Komi Sube con Komi Sube con Komi No les hagas caso Por favor Obvio, obvio Me encanta esta pareja Me encanta esta pareja Por el amor de Dios Está dando cuntas Lo que es un nuevo fetiche No No El cabello Amigo Por favor No Japoneses Japoneses Supongo que sí Komi-san quiere subirse No Le gustó Le encantó Le fascinó Komi-san se tiró Otra vez Y Tadano Tadano está con cara de Cabellos Cabellos Ya no son patas Ahora son cabellos Ay Que miedo Ay, por favor Un jugo Está bien Me sirve Me sirve Quiero Seguro están haciendo Un pendejado Y me Todo lo Todo va a gritar Todo, o sea Por la ternura Por la ternura Que 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 transmite Komi Komi-san tiene nueve latas de jugo Komi-god Komi-god Estos momentos son bonitos Son muy bonitos Se quieren tirar O sea De la De la De la piscina No me refiero Komi-también se iba Le valía ver Aga yo también No No Puta madre Llegó la estúpida Lo iba a salvar Tadano lo iba a salvar Komi-san no puede comunicarse ¿Él se cayó? ¿En serio? Ah Sí se hizo una herida A ver Ha sido un rasponcito Por favor Tampoco sean exagerados Por favor Komi no quiere Komi no quiere Komi no quiere A ver Komi no quiere Ella no tiene lugar Donde escribir Jejeje 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 Deja la Tadano con Komi Jejeje O hará que Komi O sea Es un impulso Para que Komi vaya Ok No entiendo Trapito Kun Que ya me olvidé el nombre Ah claro 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 Ahorita sí Lo pensé Sí Tienes razón Tú sí Exacto Jeje 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 Yo quería cortar la parte del piso de la oficina Que lastimó Amiga No Pero que Debe ser un psicólogo Sinceramente Esto ya no es broma O sea No me parece comédico Ni mucho menos Es muy lamentable El personaje ese Aj Al igual Así sea un hombre También me parece Me parecería Muy Asqueante Jejeje Jeje No te decía Bueno Quiso regresar contigo Quiso estar contigo Quiere estar contigo Komi Quiere acompañarte Y no No pienses Que es tu culpa Ni mucho menos Estos momentos Pausados Lentos Donde hay diálogos Me gusta O sea Los otros están raspando la parte donde te caíste Están enfermos Están enfermos A ver Podrán ser buenas personas Pero la de cabrón de arrancado Está loca Está dando Está dando Dando Las palabras Correctas Las palabras Indicadas Está dando También es God Amigos Y no lo digo Programa Ni nada Pero si lo es Me divertí Mucho Quiero que se besen En esta primera temporada No sé Si fue muy divertido No puedo leer Lo que sigue Pero los hice Preocuparse A todos No 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 te preocupes En serio Todo está bien Estoy enojada conmigo misma Por eso Es que no es tu culpa Entiende Entiende No es tu culpa Para divertirse Para que se distraiga ¿Por qué me emociono? No lo sé Qué Qué bonito Estoy dando Como un recién Se da cuenta Que tomó la mano No amigo No tengan nervios Si hiciste lo correcto Dejen de disfrutar Dejen de disfrutar Pero se están Pero se están divirtiendo Y eso es lo mejor ¿Qué mierda? La de cabello Naranjada Sí está Está demasiado Demasiado mal Demasiado enferma Y creo que ya va ganando Amigos ¿No? Ya va poniendo en su lista Los amigos Que está Que está Conociendo Jamás creí Que le ibas a dar En la cabeza A uno de los guardias ¿Cómo era de esperar El titano? No ¿Qué? Ay Ay ¿Qué? O sea Es Ah Dios Ay No Por favor Un momento tan bonito Qué Qué asqueroso De verdad Qué asqueroso Personaje No voy a cansar De decirlo ¿Va a pedir un libro O qué pex? Están nerviosas Bueno Eso es obvio A veces Les digo Que a veces Los recuadros Ya resaltan Lo obvio ¿Le tiene miedo? Confía en tu hija Su papá Su papá ¿Su papá De la madre? ¿Es el papá De la mamá? De alguna manera Se pusieron de acuerdo Para salir juntos Los dos Los dos Los dos van a salir juntos A ver ¿Es su abuelo O su papá? Porque dijo Otosan Creo que es el Ay carajo Creo que es el papá De la madre Sí Que también No habla También es mudo Qué hermoso ¿A quién le dijeron Qué hermoso? Se referían A la chica Y los subtítulos Están mal Respóndame En los comentarios Eso sí Si este es el papá De Comi O el abuelo De Comi De todas formas Que es la figura De más El papá lo entiende El señor lo entiende Lo entiende bastante Uno consabora leche de fresa Uno consabora no sé qué Ella está esperando a su lado Él quiere preguntarle Cómo le ha ido en la escuela Se pregunta Si aún falta mucho La invitó a salir Para poder hablar Con ella al respecto Que lo disfruten Por fin llegó No pude preguntarle A él El señor quería preguntarle De varias cosas Pero no No ha podido Hasta el momento Hazlo Comi ya se está Abriendo A conocer gente A hablar Poco a poco Lo está haciendo Tú puedes preguntarle Algo mínimo Te voy a responder Te voy a responder Al menos con un texto Cómo te va en la escuela Solo bromeaba Está graciosa La Comi Ah, el frío No Me imagino que es el helado El frío Está conmovido Les digo Que estos momentos Lentos Bonitos Para mí Lo son todo Para mí Lo son todo Ah, se fueron a comer Y luego Le voy a dejar La biblioteca Ay, qué bonito Encontré un libro Que le parece interesante Lo leo Porque de repente Ustedes no no pueden Ver los subtítulos Igual ya Ya al ver esta reacción Ya habrán visto El capítulo Me imagino A ver, a ver, a ver, a ver A ver Cuervos Por favor Va Están no hablé Como A donde vaya Comi Deslumbra Comi Quería salir de ahí No le dije más Recibí la devolución Duda Comi Tú puedes Dale No más No logro ir No logro ir Al mostrador Dale Tú puedes Tú puedes Decido leer el libro Para tratar de calmarse Un poco Y también para Para despistar O para hacer Ahora Ahorita voy a Comi Y se deslumbra También, ¿no? Y se deslumbra Guau Está tratando De sonreír Amablemente Le parece guapa, ¿no? Te imaginas El niño Guau Le salen brillitos En los ojos Le tiene miedo Sebró ¿Por qué? ¿Por qué lo asustó? Estos pequeños pasos Tao no convino Regresar un libro De su madre Y se quedó viendo a Comi ¿Qué pasó? ¿La acompañó? Vi algo bueno Olvidó regresar el libro Ya Y ahí Me supongo que No entiendo Ya Ya salió De la biblioteca ¿No hablo con Tano? Pensé que iban a hablar Pensé que iban a hablar Los dos Pero bueno Es tan divertido Cuidado Yo dije Se sacó La shusha De nuevo A ver ¿En serio? ¿Nunca ha jugado? O de repente sí Pero como O sea Intentó seguramente Pero como había niños Bastante niños Quiero volver a deslizarse Como había niños En su época Cuando era infante De seguro Le era muy difícil Socializar Este más alto Lo comenzaba Y le dio un poco de miedo Jeje El pasamanos Estos momentos Repito También sirven O sea Son únicos Son bonitos Y también sirven para No sé cómo funcionan Para conocer más a fondo La personalidad De Komi Es una chica Muy linda Tierna Dulce E inocente Se supone Que iba otra vez A regresar al libro Pero salió Está dando Está dejando Vi algo bueno Y al final Olvida entregar el libro Vi algo bueno Dijo Que bonito Está dando Después del ending Mi opinión Muchachos Me olvidé Que no hubiesen Aposcritos Ni nada Y al capítulo Le doy Un 9 De 10 Ya saben Mi Opinión Acerca de este anime Y de los capítulos Que van transcurriendo Las escenas En donde Les dan tiempo O les dan El momento adecuado Tanto a Tani O a Komi O a ambos Me parecen tan bonitos Tan genuinos Y la dirección Que tiene el anime Es muy muy buena Los planitos Las luces El pianito Me gusta Me gusta bastante A medida que vamos avanzando Con los capítulos Komi Se irá desenvolviendo Un poquito más No al punto de Hablar así Como una parlanchina Como una lora Pero seguramente Va a tener Más facilidad Para expresarse Y tener Nuevos amigos Estoy más que seguro Que Tadano y Komi Van a ser Una pareja Muy bonita Más adelante No sé Si lo podrían animar Si es que Ya llegaron En esa parte En el manga Espero que sí Y espero Que se haga Una segunda temporada Si es que Solo hay una primera Por el momento Repito Solo deseo Que estén los dos juntos Porque me parecen Una pareja O un prototipo De pareja Porque aún no están Aún no están Pero me parecen Que si estuvieran Serían una pareja Bonita Ideal Hermosa Tadano Desde el principio Ayudando a Komi Komi Tratando O intentando Y lo está logrando Sacarse esos miedos A pesar del Problema que tiene Se los está sacando Lo está haciendo Y poco a poco Veremos a una Komi Más suelta ¿Qué puedo decirles? Ya, ya Esa es mi opinión Y creo que en todo el capítulo Lo he venido diciendo Abro paréntesis O una acotación más Que la de peli Enaranjado Me parece un personaje Insufrible No sé si Va a desaparecer Más adelante Si poco a poco Espero que sí Y si no Espero que cambie al menos Y ya Si les gustó este capítulo Denle su manita arriba Suscríbanse Si no están suscritos Y denle en la campanita Para que YouTube Les avise Cada vez que Nosotros Subimos un nuevo video Compártelo con todos Sus amigos Amigas Vecinos Vecinos Tías Tías Primos Primos Sobrinas Sobrinas Y también con tu ex Ahora sí Me voy a despedir Con la frase Más conocida De este Y todos los videos Si el anime Y el cine No te gusta mirar De este canal Tenías que retirar Así que Torte De este ¡Gracias por ver!